Jesulín de Ubrique y María José Campanario están esperando el que será su tercer hijo en común. La noticia que nadie hubiese podido imaginar. Ni siquiera los propios protagonistas. Jesulín de Ubrique y María José Campanario van a volver a ser padres. Tal y como publica la revista Hola, la pareja se encuentra esperando el que será su tercer hijo en común. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14, asegura el torero, muy sorprendido, a la citada publicación. María José está ya de tres meses y, por el momento, todo va bien notición inesperado. Todo llega cuando menos se lo espera. Jesulín de Ubrique y María José Campanario viven un momento agridulce. La pareja se encuentra preocupada por la situación que atraviesa su hija Julia con su expareja y se han volcado en ella. Muy ilusionados lo que no imaginaban era que una noticia iba a remover sus vidas de nuevo. Van a ser padres. Así lo confirman los propios protagonistas que, tras el shock inicial, se muestran muy ilusionados. Embarazada de tres meses cumplo tres meses estos días y nos han dicho que todo va bien, asegura María José. La odontóloga se muestra inquieta por cómo va a afectar el embarazo a la fibromialgia que padece pero, por el momento, no ha notado molestia alguna. Más cansada de lo habitual. Tan solo se encuentra más cansada de lo habitual. A la espera de las reacciones del entorno de la pareja, sin duda, Jesulín y María José se encuentran más que felices por la buena nueva. ¡Gracias!